Desde Ateb aseguran que es necesario mantener el uso del barbijo en las aulas. Nosotros lo que pretendemos es lo que siempre hemos sostenido, es decir, el cuidado de la salud representa nada más y nada menos que el cuidado de la vida. Si bien es cierto y felizmente los casos han disminuido en forma extraordinaria en los últimos tiempos, inclusive aquí en Tucumán hay una estadística que es muy alentadora, no es menos cierto que los expertos a lo largo y a lo ancho del universo, del mundo entero, están manifestando la necesidad de continuar con los cuidados, de propender a tomar todas las prevenciones necesarias, mucho más allá de la disminución de los casos, porque en algunas latitudes del mundo se están produciendo, digamos, tenemos algunos contagios que están incrementándose como en épocas muy críticas que hemos tenido, de modo tal de que hay que escuchar la opinión de los expertos. ¿Sobre el tema se ha recibido alguna queja de docentes o los docentes han recibido queja de padres? Inquietudes hemos recibido a lo largo y a lo ancho de la provincia, inquietudes de los padres con relación a este tema, y que van desde la eliminación total del uso del barbijo, como así también, digamos, otros que se van al extremo contrario, que dice que no se lo debe erradicar hasta tanto, digamos, no se tenga la certeza de que el virus ha desaparecido de la faz de la tierra. Gracias.